SoloLef es, como dice el nombre, Solo Liga Esperanzina de Fútbol. Se habla únicamente de eso en el programa. La intención es traer toda la información y transmitirla a todo el departamento y a todos los clubes que nuclea la Liga Esperanzina. ¿Cómo surgió la idea de crear justamente SoloLef? SoloLef arrancó ya hace muchos años. La idea de SoloLef es posterior a otro programa que hubo anterior, en donde también se hablaba de Liga Esperanzina, pero tenía otro contexto, tenía otra idea, otra forma. Muy lejos a lo que es la actualidad de SoloLef. SoloLef nació, el nombre SoloLef nace desde los grupos de WhatsApp, en donde se enviaban temas que no eran concernientes a la Liga y siempre de mi parte se hablaba que decía SoloLef, SoloLef, SoloLef. Mucho con las cargadas ponían SoloLef, porque Daniel Vidaro escribía SoloLef y terminó quedando eso y un día hablando con Iván para retomar la idea de los programas de radio, o sea, sobre Liga Esperanzina, es que el nombre cuál es y el nombre es SoloLef. Perfecto. ¿Hoy por hoy es el único programa que habla de Liga Esperanzina? Que tiene el contexto y el contenido de Liga Esperanzina exclusivamente, sí. Bien. Hay otros programas dentro del departamento, en las radios del departamento de las colonias estamos hablando, que también hablan de Liga Esperanzina, pero mezclan basque, mezclan otros deportes, pero nosotros nos abocamos pura y exclusivamente a Liga Esperanzina. ¿En qué días y en qué horarios sale el programa? El programa sale de lunes y viernes de 19 a 21, aquí por la 96.5, en Radio FM Laguna, desde Belgrano 153, como nos gusta decir, y para todo el departamento, que también nos escuchan a través de www.radiofmlaguna.com.ar, o si no, a través de la web del programa, que es www.sololef.com.ar, ahí también nos pueden escuchar, o como les decimos también y que nos gusta decirlo, toman nuestras narraciones. Perfecto, y contanos un poco cómo es el formato de este programa. El formato de este programa es muy simple, es muy simple, o sea, la intención es hablar de lo que es el fútbol de la Liga y de todas sus categorías, desde divisiones formativas, pasando por lo que es fútbol femenino, el fútbol del domingo, que es reserva y primera, que sería el plato fuerte, y el fútbol senior, que es el deporte, que es la categoría más linda que tiene, porque justamente ahí se encuentran, o se juntan, quienes han sido protagonistas los días domingos, bueno, ahora se juntan, ellos juegan de noche, los viernes por la noche, se juntan ellos, y aparte del partido, el tercer tiempo que tienen, que en el rugby sería el tercer tiempo, que es cuando se juntan a comer y demás, bueno, ellos hacen lo mismo, y realmente es muy, muy lindo, muy gratificante, yo a mí me ha tocado estar, y es muy recomendable el fútbol senior para aquellos que han dejado de jugar, exjugadores que vayan, porque se encuentran con viejos amigos, viejos rivales, que hoy en día son, comparten mesa, comparten y demás, bueno, hoy en pandemia no, pero es lo que se ha vivido mucho tiempo, y es realmente muy lindo. La programación se destaca sobre todo por las entrevistas. Sí, sí, sobre todo las entrevistas, porque la intención, es que hablen siempre los protagonistas, acá nosotros podemos tener alguna opinión, de algún tema puntual, por alguna causa puntual, pero si no, siempre hablan los protagonistas, hablan desde jugadores, que son los principales, los técnicos, al inicio, antes de que empiece el torneo, de la liga, siempre hablan los técnicos, porque de ahí buscamos la información de los equipos que ellos van armando y cómo se vienen preparando, buscamos de que hablen los chicos de las divisiones formativas, buscamos de que hablen las chicas de sus equipos en fútbol femenino, y el señor, obviamente, los más grandes, también queremos que estén. ¿Quiénes lo componen? ¿Quiénes son partes de este programa? Bueno, la idea inicial, la cabeza de grupo, es junto a Iván Paporello, luego Valentín Pérez Lindo, es nuestro banco que tenemos hoy de tres patas, junto con Iván y Valentín, luego vienen de abajo los chicos, a los cuales nosotros les damos una gran oportunidad, y queremos realmente que sean protagonistas ellos, porque justamente entendemos que solo el EF debe continuar y debe perdurar en el tiempo, pero necesitamos que los chicos que están con nosotros vayan haciéndose firme en el programa y vayan entendiendo lo que es la idea de solo el EF. Uno de ellos es Tomás Ingaramo, estudiante de periodismo, la verdad que nos pone muy contentos que él esté con nosotros, Facundo Ruiz, otro chico que no está haciendo la carrera de periodismo, pero tiene muchas ideas con lo que tiene que ver en la formación de texto, contexto y de armado, de las cosas que se necesitan para mantener una página web y demás, y Jonathan Bossio, quien hoy está haciendo la operación técnica. ¿Solo EF es reconocido en la liga? ¿Cómo se lo hacen saber a ustedes? Solo EF es marca registrada. Solo EF, por este año 2020, que es un año que lo vivimos, pero no pasó, tendría que haber estado en otra posición en este 2021, justamente por año que no hemos funcionado o hemos funcionado durante seis meses, de una manera distinta a lo que lo veníamos haciendo, a lo que es la línea del programa, y Solo EF hoy en día es escuchado y es reconocido en todo el departamento y hasta en la misma liga, Esperanzina, como el programa, el programa número uno que tiene el departamento. Y en muchas, muchas localidades toman nuestras narraciones, como nos gusta decirlo, en López, en San Agustín, radios comunales, radios particulares, radios privadas, páginas web, nos escuchan mucho y también a través del app de Solo EF que se descarga de Play Store, bueno, ahí nos llevan y nos escuchan en donde estén, tienen internet en el teléfono, pueden estar escuchando nuestro programa. Además de informarse escuchando el programa, también cuentan con redes sociales. Sí, redes sociales están todas, todas, todas las principales, ¿no? Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y en Spotify como Solo EF oficial, nos encuentran ahí y bueno, en Spotify guardamos los programas. En YouTube hoy lo tenemos un poquitito abandonado, un poquitito dejado justamente porque estuvimos haciendo, preparando algunas otras cosas que después, si te parece, te voy a contar o les voy a, les vamos a comentar, pero este, lo tenemos hoy un poquitito ahí, ahí flojito, pero ya lo vamos a retomar para ponerlo al día a YouTube que en el canal de YouTube lo que tenemos son los audios y videos de las notas que vamos realizando durante el programa que luego son volcadas a la página web a www.sololef.com.ar ahí es donde tenemos todo el material de lo que se hace desde la radio que la radio es la generadora de contenidos para el resto de las redes. Comentanos, si querés Daniel, por último, para ir cerrando esta nota, ¿qué serían esas cositas que estuvieron preparando? Estuvimos trabajando en lo que tiene que ver con lo que es Liga Esperancina. Justamente hemos tenido, hemos hecho una oferta de lo que es nuestro trabajo, de lo que nosotros hacemos, en lo que es la prensa de Liga Esperancina y ahí encontramos, porque nosotros veíamos que había una falencia muy grande en lo que es la información propiamente de la Liga Esperancina. Es por eso que hemos tomado, hemos hecho una oferta de trabajo y bueno, junto con el grupo Sololev, porque ya somos un grupo, es que hemos hablado ahí a los miembros del Comité Ejecutivo de Liga Esperancina ofreciéndole lo nuestro. Hubo otras propuestas, aceptaron la nuestra y bueno, estuvimos abocados muy fuertemente a lo que es el trabajo de prensa y a lo que es la información propiamente dicha de Liga Esperancina de Fútbol. Algo que, junto con Iván, es algo que lo teníamos ahí, que lo queríamos hacer, para mí fue un anhelo muy grande y bueno, tal es así que puedo contar con Iván porque, Iván Paporello me refiero, porque es un muchacho que me sigue la locura mía de poder hacer las cosas y que las cosas se hagan y no es fácil aguantarme porque eso es una realidad, pero bueno, lo importante es que lo hacemos, lo logramos y hemos dado una vista muy clara de que, bueno, de que con trabajo y mucha dedicación y sobre todo pasión, hoy la Liga Esperancina goza de una buena página web, ¿sí? y redes sociales en las cuales no es que lo decimos nosotros sino que nos lo dicen la gente en donde tienen la información momento o minuto a minuto de todo lo que acontezca, bueno, toda la información de Liga Esperancina pasa primero por las manos de este grupo de SoloLEF que luego después la volcamos a las redes y se brinda la información para todos los clubes y para todos aquellos que siguen a nuestra querida Liga. Liga Esperancina